Amor mío Como quisiera tenerte conmigo Regresar el reloj y volver a sentir tus latidos Amor mío Como quisiera por hoy no estar vivo Y que puedas volver a nacer Caminar tu camino Y perdón por llorar a tus pies Sin poder ver tu cara Por el bien de los dos yo me voy Si sonríes mañana Y ahora sé Que no te hago tan bien Como yo imaginaba No soy yo Al que debes querer Porque yo no soy nada Amor mío Nunca quise ser malo lo juro Y por más que intenté y mejoré No te alcanza conmigo Y perdón por llorar a tus pies Sin poder ver tu cara Por el bien de los dos yo me voy Si sonríes mañana Si sonríes mañana Y ahora sé Que no te hago tan bien Como yo imaginaba No soy yo No soy yo Al que debes querer Porque yo no soy nada La 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 la... La la la...